Muy bien chicos, entonces como yo les decía, ¿verdad? Las tareas que van a quedar son las siguientes Lo estoy diciendo de una vez porque después de eso vamos a hacer entonces la eliminatoria para ciencia natural Entonces, la tarea número uno es la fecha de entrega el día de mañana, viernes 9 de junio El tema, los alimentos transgénicos ¿Qué es lo que tiene que hacer? Investigar y realizar lo indicado en cada enunciado. El primer enunciado dice que usted tiene que escribir la definición de lo que son alimentos transgénicos. Por favor, recuérdense que hemos estado trabajando de esta manera Usted investiga en internet o en libros y trata la manera de leerlo varias veces y de ahí con sus propias palabras escribir la definición ¿Sí? Importante tener un diccionario de sinónimos o un diccionario normal por si hay alguna palabra que no sé qué significa ¿Sí? Ok Ahora, el segundo enunciado dice cinco ejemplos de alimentos transgénicos Les comentaba que uno de los alimentos que ya está siendo modificado es el maíz Ahí hay un ejemplo ya Tercer enunciado Escriba dos riesgos que acarrean para la salud los alimentos transgénicos Cuarto enunciado Copien cómo se fabrican los alimentos transgénicos De nuevo no lo van a copiar Por favor, desactivamos el micrófono Aquí ven Lo tenemos abajo Como se fabrica No les decía, ¿verdad? Vean que interesante El primer caso es cortar el ADN de un organismo Bueno, entonces Como el último enunciado dice Copien cómo se fabrican los alimentos transgénicos Está acá, ¿ven? En primer lugar Supónganse que Aquí no se ve muy bien Qué organismo Es un pez Parece que eso No sé, ¿verdad? Se corta el ADN De ese organismo Y se extrae el gen deseado Les decía a sus compañeritos ¿Verdad? Por ejemplo Supónganse que es un animalito ¿Verdad? Que resiste El clima cálido O sea, de mucho calor Entonces le van a extraer ese gen El de la resistencia al calor Segundo paso El gen deseado O sea, este Se va a multiplicar en el laboratorio En tercer lugar El gen Lo van a pegar En el ADN del otro organismo Supónganse que Este gen Se lo quieren agregar A una planta de papa Entonces Lo van a hacer Se lo agregan Una planta Así que Podría ser en este caso Una semilla, ¿verdad? Porque después de eso Entonces la semilla La siembran Y de ahí va a brotar La nueva planta Y Obviamente Tiene que ser en un lugar Donde haya mucho calor Para comprobar Que realmente El gen Si se pegó a la planta Y si funcionó ¿Verdad? La La plantación Muy bien Entonces esto lo van a copiar En su cuaderno Por favor O sea Solo el título ¿Cómo se fabrican los transgénicos? Número uno Copia Número dos Número tres Número cuatro ¿Sí? No es necesario Que lo Lo estremos ¿Sí? Ahora después Dice que tienen que leer Los datos curiosos Estos que están acá ¿Qué dicen? Lea No está diciendo copia Lea los datos curiosos Pero Léalo a conciencia Por favor ¿Sí? Por ahí me están diciendo Hay que copiarlo Yo le voy a dejar El documento En el modo Lo voy a colocar Debajo del video Que voy a publicar Hoy de la clase ¿Sí? Y entonces ya de ahí Lo puede copiar Porque ahorita No voy a compartir pantalla Porque tenemos que hacer La eliminatoria De ciencias naturales ¿Sí? Ahora La tarea Número dos Fecha de entrega Es el lunes ¿Qué lunes? ¿Qué van a hacer? Investigar Y contestar Las páginas 130 Y 131 Del libro De ciencias naturales ¿Sí? Ahora bien Dice Nota por favor En el inciso Número dos Dice En las líneas En blanco Debe escribir Que son probióticos Ahora les voy a leer Ahorita Pero si tienen su libro Ahí a la mano Mejor ¿Verdad? Miren pues Página 130 En el inciso Número uno Tienen que escribir Que es La biotecnología Tradicional Y a la par Escribir Ejemplos De donde se aplica La biotecnología Tradicional Ustedes pueden Guiarse De lo que tienen En su libro En la página 128 129 Y del esquema Que yo les di En la biotecnología Biotecnología Moderna En el inciso Número dos Miren pues En el inciso Número dos Por favor Tienen que escribir Que son probióticos Y qué alimentos Y qué alimentos Pero lo voy a agregar Aquí Y dos alimentos Que los contengan ¿Sí? Dos ejemplos de alimentos Que contengan probióticos Por favor Después dice Tienen que contestar Qué ventaja Representa para el ser humano Consumir este tipo de alimentos O sea Alimentos con probióticos Qué ventaja Y por qué Hay que explicar En el inciso Número tres Usted tiene que Investigar Dice Una razón Podría ser Porque algunas Empresas Quieren Que los alimentos Que son transgénicos Lleven una etiqueta Donde diga Que los alimentos Son transgénicos O sea Una razón Por la cual ¿Por qué? Porque ellos quieren Que estos alimentos Lleven la etiqueta De que son transgénicos Y Una razón Por la cual Otras empresas No quieren ponerle Etiqueta A los alimentos Transgénicos ¿Por qué? ¿Sí? Por eso mire Tiene tiempo Todavía para poder Investigar Inciso cuatro Dice que Imagínense Que ustedes son Un científico Una científica Que pueden Encibir Genería genética Para crear Un nuevo organismo Entonces ¿Qué organismo O producto Elegirías? ¿Qué problema Solucionaría? O sea Tú tienes que decir Bueno A ver A mí se me ocurre Por ejemplo A ver ¿Qué podría hacer? Ahorita les digo Miren pues En el inciso cuatro Supónganse Que ustedes Dicen Por ejemplo Esto ya está Esto ya no se vale Este ejemplo ¿Verdad? ¿Qué organismo O producto Elegirías? Entonces yo coloco Tomates Tomates Que no se Que se ¿Cómo es? Tomates De gran tamaño Y que no se Descompongan Fácilmente Ese sería ¿Verdad? Sea La Es decir que El problema Que va a solucionar Aquí esto Es ¿Verdad? Que Que entonces Usted lo va a poder Almacenar Por más tiempo ¿Sí? El tomate Y que también Pues le va a abundar Más Va por el tamaño Va a alcanzar Para que coman Más personas Estoy poniendo El ejemplo ¿Sí? ¿Cómo contestaría La primera pregunta? ¿Qué organismo O producto Elegirías? El tomate Que sea De tamaño Grande Y que no Que se Y que no Se Componga Rápidamente Que se Componga ¿Cómo se diría? ¿Qué páginas Son Bueno Perdón Entonces En el inciso Número 4 De la 131 Les estoy dando El ejemplo Supónganse Que dice ¿Qué organismo O producto Elegirías? El tomate ¿Qué problema Solucionaría? Pues Yo diría Que Alcanzar Con un tomate Un tomate Alcanzaría Para que Coman más Personas Pues yo Lo crearía De mayor Tamaño Que a la actual Y también Se conservaría Por más tiempo Porque también La aplicaría El gente Para que Se componga Para que Se componga Por más tiempo ¿Sí? Bueno Segunda D dice ¿Cómo afectaría A los ecosistemas Y a la humanidad? Entonces Ustedes Piensen Yo creé Eso Pero ¿Qué consecuencias Traería para la naturaleza? ¿Qué consecuencia Traería para la humanidad? Al menos Una consecuencia Puede ser positiva O negativa Ustedes Analicen En la tercera ¿Qué medidas De seguridad Deberías Implementar Para evitar Consecuencias Negativas En la salud O el ambiente? O sea Ustedes Piensen Bueno Yo voy a crear Este organismo Modificado Genéticamente Pero ¿Qué En el proceso De creación ¿Qué tengo Que hacer Para evitar Que vaya A afectar La salud De la gente O el ambiente? Ahora Miren En el punto Donde dice Elabora En una hoja Un modelo Del organismo Eso no lo hacen ¿Sí? Eso no lo van a hacer Donde dice Elabora En una hoja Un modelo Del organismo O del producto Que elegiste Eso no lo vayan a hacer Inciso 5 Investiga Dos aplicaciones Biotecnológicas Que se han llevado A cabo Recientemente Y completa La tabla Entonces En donde dice Aplicación Ustedes Escriban Supónganse Tomates De mayor Tamaño Sería Aplicación Ahora Escriben Donde dice Ventajas Una ventaja Que trajo Esa 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 creación Y una desventaja Y en el Abajo También Otro ejemplo Ustedes Investiguen Entonces Este En qué Otras cosas Han aplicado La Biotecnología ¿Verdad? Y que tal vez Ni siquiera Sabemos Nosotros Todavía De su existencia Y indiquen Qué ventaja Y qué desventaja Está traiendo Esto para La humanidad Pues bueno Entonces Recuérdense Estas dos páginas Entonces serían Para el día Lunes ¿Sí? Y claro Pues tienen un valor Estas páginas Y de igual manera La actividad Número uno También Les repito Les voy a dejar El documento Debajo De publicado Debajo 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 Gracias por ver el video.